Sabadito compitas, 7 de septiembre, hay que hablar de la chiva rayadas del Guadalajara, donde ver el partido y más. Bueno, el día de hoy se juega un amistoso en punto de las 5 de la tarde hora del centro de México, partido que podremos ver en Facebook, en el Facebook oficial del Colima. Lo encuentran como FC-Colima, igual ponen FC Colima y ya sale en Facebook, les digo porque pues ya lo revisé de varias formas y sale sin ningún problema su página de Facebook, para que ahí puedan ver el partido, ya que pues el partido en High Sports, tienes que tener como ahí aparece, ¿no? Sky, Easy, Dish, Total Play, y si eres por ejemplo como yo, que ya no tiene ningún sistema de antena, cable o demás, pues pura señal de streaming, pues dale, dale por el Facebook del FC-Colima, ahí lo voy a ver yo, por ejemplo, el partido entre el Colima y la chiva rayadas del Guadalajara. Hasta este momento, compas, no hay un reporte de convocados, o sea, no hay mucho, pues a poco y nada, el reporte rojiblanco, más que podemos ir sacando como que las cuentas, ¿no? De quienes son los que estarían viajando a Colima, creo, o sea, no estoy confirmándolo ni mucho menos, pero no nos sorprendería que descartaran a uno, a un titular o algo, ¿eh? Ya que, pues, es un partido, pues que, jole, no ganas nada y pierdes mucho, si hay una dura entrada sobre Beltrán, sobre el Tiba, o una, algo muscular que pase, o sea, Guti, son, son varios jugadores los que llevarlos, pues el próximo sábado es el Clásico Nacional, o sea, ahí veremos quiénes son los que terminarán viajando, como caras nuevas les hemos comentado, ¿no? Pinta ya lleva dos goles inclusive lateral, ¿no? Bueno, pues ahí está el tema con el Guadalajara, que me imagino ya van rumbo a Colima, esta hora que estoy grabando, como les había comentado desde días pasados, es un pisa y corre del Guadalajara en Colima, tal cual estaba ayer revisando con ustedes en vivo, ¿no? Es un camino de dos horas, dos horas y media, depende cómo lo tomes, a qué velocidad y demás, es por eso que el Guadalajara en una de esas se anda yendo como a mediodía, incluso más tarde de que ahorita estoy grabando en la mañana, llega con dos horas de anticipación, el juego es a las cinco, como les digo, juegan, termina a las siete, se dan un bañito, ¿no? Cualquier cosita a la pancita, ¿no? Que coman por ahí algo leve y rumbo a Guadalajara de nuevo, ¿no? Para llegar ya por la noche, ¿no? Y pues mañana yo creo que es día de descanso, dominguito, para pues el lunes preparar la semana de Clásico Nacional. Hay muchas bajas por varios seleccionados, ¿no? Eso ya lo habíamos platicado también el día de ayer, con esto pasamos un poquito a hablar del Tapatío, compitas, este video no solo será de este amistoso, sino que hablaremos del Tapatío también, que pues recibió un revés allá en Zacatecas, varios jugadores también que no estuvieron disponibles por el tema de fecha FIFA, jugadores importantes, para el profe Ortega, y pues tuvieron una mala noche, pues también hay que decirlo, se vio flojo el Tapatío, se volvió a ver esas chivas, ese Tapatío, perdón, o bueno, Chivas Tapatío, es la filial, pues esas chivas Tapatío de Ortega, ¿no? Que como que no tienen sistema de juego, pero pues dejémoslo en que hubo demasiadas, demasiadas bajas para el Tapatío, y pues incluso les digo, jugadores que van a ir con chivas, seleccionados, entonces corre muchísimo riesgo ya el liderato general de el club deportivo Tapatío, y vamos a ver, ¿no? Pero pues duro revés ayer, solamente Villaseca, Dani Villaseca anotó, pero un tres por uno, doloroso, para esta pelea, de el primer lugar, de la tabla de la liga de expansión, se enfrentó la mejor ofensiva contra la mejor, la mejor ofensiva contra mejor defensiva, se neutralizaron, pero, pues no tanto, porque atacó mineros, hizo mucho daño, y tres pirulazos. Hoy, siete de septiembre, compitas, hay mucho tema, selección, chivas, y demás, pero Roberto, el Piojo Alvarado, cumple veintiséis primaveras. Veintiséis años del casi, casi renovado, o con contrato extendido, se podría decir, porque para finalizar el contrato del Piojo todavía le faltaba un poquito más, no es como que renovación porque terminaba, sino que extensión de contrato, Roberto Alvarado, el mejor jugador de las chivas rayadas del Guadalajara desde mi óptica, tanto dentro y fuera de la cancha, un crack, veintiséis años, que quizás con minutos el día de hoy, corone, en la selección mexicana. Con el tema de selección, parece que el titular será, bueno, no parece, va a ser titular, ya prácticamente oficializado por el vasco Javier Aguirre, Raúl el tal Arangel, se empieza a rumorar de que en vez de Alan Mosso, iría Araujo, este chico que está en España, y Piojo Alvarado también desde la banca, con lo cual, de chivas, el único titular el día de hoy ante Nueva Zelanda, estará siendo tal Arangel, a falta de ya verla oficial. Piojo, el cumpleañero, sí pinta cantado que va en la banca, pero, perdón, desde la lateral derecha, Araujo Mosso, ¿eh?, por ahí. Si no va Mosso titular en este partido, es probable que sea titular contra Canadá, ¿no? Va a haber rotación, obviamente, son partidos amistosos de fecha FIFA, para que el vasco, pues, le dé vuelta, ¿no?, y vea esas caras nuevas que él no había visto, todo este temita, ¿no? Bastante movido el sábado, no creo, compas, que vayamos a ser en vivo previo, vamos a ver si lo hacemos, el en vivo post, chivas contra Colima, sí va a haber, sí va a haber, yo creo que igual, previo y post, como día de partido igual, y nos lo aventamos, o sea, ya vamos a estar aquí en la casa, vamos a ver el partido, ¿no?, mejor le damos previo y post, ¿no?, ahí para tratar de aventar a toda la racita, ¿no?, de que no, también nos ande quebrando la cabeza, por donde ver el juego de hoy, de momento nos retiramos, compas, muchísimas gracias por haber visto este video, bonito sábado, ahí andamos pendientes.